Ah, pues qué bueno que él no tiene nada que ver en las invitaciones, me da gusto que él no haya estado ahí decidiendo y bueno, siempre ha tenido el apoyo del gobierno del estado, incluso el presidente de la república ha reconocido públicamente cómo el gobierno del estado trata bien al señor Loera y trata bien a los funcionarios de Morena, de su gobierno.